Desde la capital de Perú, desde la capital de Perú, Liva Este es el DJ más completo, desde los ochenta hasta lo actual Ella sigue DJ Israel, Rumbanda Esta es otra presentación exclusiva de Esta es otra presentación exclusiva de El Rincón Musical del Mundo Dure que no iba a verte Mucho menos enloquecerme Pero no sé, que has hecho en mí Es tu veneno que lentamente Se apodera de mis deseos Y me ahogan todos tus besos No puedo hablar, solo sentir Como estremeces todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no fui yo No es culpable la situación Que quede claro por esta vez Oh, que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras Y ama mi locura La que me domina con una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada Solo que la ame La que en el silencio logra todo en mí Solo Con un beso El que dio un listo a la creación de un nombre Que ha desarrollado en estos años La compañía de espectáculos Con banda De mayor avance imprecisible String News String News He quedado de repente Absolutamente Cubierta de llanto Totalmente a la deriva Sin nada de nada Fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras De tu acelerada Y brusca decisión Nada No me dices nada Tan solo querida Esto es un adiós No es cierto el amor No hieras A mi vida Pero Tú ya no me escuchas Las vueltas en la cara Y me dejas así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer hacia ellas Que tú me querías Sola con mi soledad Sola sin tus sentimientos Pero A pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Queriendote A pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me parta Tú Seguirás siendo mío Y ya no te importan mis besos Lo puro de mis sentimientos Yo por tu amor Me moriré Si dices que no queda nada Del amor que tanto te daba Yo por tu amor Me moriré Si no te conmueven mis ruegos Que hablan de lo que te quiero Yo por tu amor Yo por tu amor Me moriré Si ya esa boca bonita De la mía no necesita Yo por tu amor Me moriré Si tú no me quieres Si tú no me amas Entonces para qué vivo Mi vida no vale nada Es como va la perdida Que andas sin destino claro Que has olvidado Que nos quisimos Si tú no me quieres Si tú no me amas Si yo no vuelvo a verte No habrá sol en la mañana Yo seré un penitente Se destrozará mi alma Y se acabará mi suerte Si tú no me quieres Si tú no me amas Entonces para qué vivo Seré un hombre solo De la mano del olvido Y aunque tú estés muy lejos Oirás de mis gemidos Vives Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este Y como aquel Vives Remendando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado Una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo Que quedó Sosteniendo lo poco Que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más? Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz ¿O me voy o te vas? O me voy o te vas Pero así me siento Pero así me siento Viva Prefiero ser pura sangre Que le tires De las bridas Una muñeca De jade Un adorno En tu vitrina Por eso Rompeme Mátame Pero no me ignores No Mi vida Prefiero que tú me mates Que morirme Cada día Rompeme Mátame Pero no me ignores No Mi vida Prefiero que tú me mates Tienes que morirme Cada día No puedo remediar el sufrimiento Que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento De tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente Me pregunta qué ha sido de ti Disimulo Disimulo sonreír Nada les puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando Va creciendo esta tristeza en mí Me muero por tenerte Cuanto bien me haría oír tu voz Cuanto bien me haría oír tu voz Máscara de la muerte Máscara de la muerte Verás que no me haría oír tu voz Verás que no he cambiado Que estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizás te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aún con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De que manera te olvido De que manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón De que manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni verme ¿Por qué te conviene Callar a nuestro amor? El único DJ que representa a Santana Rumbanda Israel De Mario El que no come cuento Si piensas en volver a mí Y de nuevo a conquistarme Tendrá que ser como yo quiero Si no me voy a enamorarme Yo he cambiado y tú lo sabes Ya no soy la misma de alguien Si quieres que yo vuelva a ti No me pongas condiciones Que con el cambio se te olvida Quien lleva aquí los pantalones Y por las buenas yo te quiero Y por las malas me empujones Pero no puedo permitir Que tu amor me haga sufrir Que me quieras cuando quieras Que dividas tu cariño Con amigos, con canciones Y quien sabe Con mujeres Siempre he sido como soy Un bohemio, un soñador De la vida enamorado Y te quiero a mi manera No me pidas que yo cambie Si me quieres a tu lado Si tú piensas en volver Si tú quieres que yo vuelva Suena con la perfecta claridad Es tu indice Rumbanda La máscara de la muerte B.J.S.I.S.I.S.I.S.I.S.I.S.I.S.I.S. La fragancia, sabor especial La magia que enloquece y estremece mi andar Solo tú me haces soñar Tú eres el reflejo de una estrella fugaz La llama que me quema y no lo puedo evitar La pasión loca que endulza mi boca Y te quiero besar Quince primaveras Tienes tu amor No sé si eres niña o mujer La ternura te envuelve En un manto de papel Creo que de ti Me enamoré Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido A nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte Las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante Si estamos a solas La que ya es feliz Y siempre está presente Y gastas su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Eres en pocas palabras La mejor de todas Aquí están Padre Mezclando en ti Rumbar DJ Euriex Herrera El guardián DJ Isael Herrera De Cacique DJ DJ En las noches cuando me acuesto Buscando conciliar el sueño El dueño de mi pensamiento Invadida por tus recuerdos Temprano cuando me despierto Comienza a nacer el día Y sigues en mi pensamiento Y sigues unido a mi vida Te necesito Como necesito del aire Necesito de tu presencia Necesito de tu calor Te necesito Porque sin ti yo no soy nadie Necesito que lo comprendas Necesito de tu calor Te, te, te necesito Te, te, te necesito Te, te, te necesito Te, te, te necesito De Cacique DJ Euriex Herrera Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita eso Todo el mundo necesita el aire Todo el mundo necesita el aire Y yo busco la manera de encontrar Esos labios que me van a electricizar Esos ojos imposibles de olvidar Todo el mundo necesita nuevos Necesita un beso Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita el aire Todo el mundo necesita alguien Música Subiendo decibeles sin límites Rumbanda Eeeh Scream Music Picks Fly Decía que me quería y confiaba en sus palabras de amor Pero no eran sinceras Por confiar en sus besos jugó con mi cariño Y yo muero, sufrí de pena Yo me pregunto por qué lo hizo Eso no es justo, me encuentro triste Yo me pregunto por qué lo hizo Eso no es justo, me encuentro triste Por la culpa de este amor Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Por la culpa de este amor Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor De la sinje En la placita de una vieja barriada En la placita de una vieja barriada Y sé que sale, y sé que sale, y sé que sale la buquita Y yo quisiera que me salí de mí Y yo quisiera que me salí de mí Para ver, para ver quién va a sufrir Quisiera ver la pobre brujita Si llegara a caír en mis brazos No volvería a asustar más a nadie Por lo que yo le tengo pensado La castigaría, sí señor Con la bacharaja ¿Cómo no? Para quedar mi palo Sí señor Me quedaría ¿Cómo no? La castigaría, sí señor Con la bacharaja ¿Cómo no? Para quedar mi palo Sí señor Me quedaría ¿Cómo no? Una brujita Me salió ahorita Mira, mira, mira No me vaya a asustar Mira, mira, mira No me vaya a controlar Tú me pides camarón Y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón Por ti lo voy a pescar Ay, yo tengo mi piragua Muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua Para ponerme a pescar Camarón, pelo ¿Tú quieres camarón, pelo? Te doy Camarón, pelo Prefieres por salsita y por timón Camarón, pelo ¿Tú quieres camarón, pelo? Te doy Camarón, pelo Prefieres por salsita y con limón Cuando vamos pa' la playa Llevo mi botella y ron También llevo mi guitarra Pa' alegrar al corazón Ay, yo tengo mi piragua Muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua Para ponerme a pescar Camarón, pelo ¿Tú quieres camarón, pelo? Te doy Camarón, pelo Prefieres por salsita y con limón Camarón, pelo ¿Tú quieres camarón, pelo? Te doy Camarón, pelo Prefieres por salsita y con limón Camarón, pelas Camarón, pelo Y Alan estaba en el piano ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Sigue